Cosas que odio que me pasen en Minecraft Imagínate estar minando por horas y al fin consigues un buen de diamantes Yo después de tener todo esto decido regresar a mi casa para no perder nada Pero oh sorpresa aparece un creeper y te explotas Después de esto tienes tres opciones Número uno, llorar Número dos, intentar ir a recuperar las cosas con la esperanza de que no desaparezcan Y número tres, salirte y borrar el mundo En este caso yo intentaría recuperar mis cosas Así que tengo cinco minutos para recorrer medio mapa y llegar antes de que desaparezca todo Pero como a mi todo me sale mal Si no se me acaba la comida me están persiguiendo 30 esqueletos Pero con los conocimientos básicos que aprendí de Dream Llego sin ningún problema Pero cuando todo parece que está saliendo a la perfección y estás a punto de tomar tus cosas El tiempo se acaba y desaparece todo Así que en este punto ya podemos tomar la primera y tercera opción Que es salirte y borrar el mundo y llorar ¡Gracias!